Si pudiera ser tu casa O la punta de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglo Para tu buena suerte Música Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño más erótico Y prohibido Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Música Es solo llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Música Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglo Música Para tu buena suerte Música Música Música